No sé que nada me hace bien, porque no puedo verte Días y noches, y todas y minutos Y yo cuña que viene y atraviesa desde el corazón Por la buena soy buena, por la mal en los muros Se dupe en el alma por tu desamor, pero no la razón Yo soy toda de ley, y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas, te lo digas, y de soles y mentiras Aunque vengas, y me llores, que te acuerdas y te perdones Aunque a mí llegamos, es pena, he dejado tus cadenas Y te lo digas, y de soles y mentiras Aunque vengas, y me llores, que te acuerdas y te perdones Aunque a mí llegamos, es pena, he dejado tus cadenas Y te lo digas, y de soles y mentiras Y te lo digas, y de soles y mentiras Y te lo digas, y de soles y mentiras Y te lo digas, y de soles y mentiras Y te lo digas, y de soles y mentiras Y te lo digas, y de soles y mentiras Te lo juro, pero van a decirte que son mis palabras en el último adiós, en el último adiós. Aunque vengas de rodillas, tienes flores y bebidas, aunque vengas y me llores, tienes la fuerza y te perdones. Aunque a mí me causes pena, te he mirado tus cadenas, y te dedico esta lanchera por hacer el último adiós. Aunque vengas a escolarme, a pedirle a suplicarle, aunque vengas y me llores, tienes la fuerza y te perdones. Aunque a mí me causes pena, te he mirado tus cadenas, y te dedico esta lanchera por hacer el último adiós. Aunque vengas de rodillas, tienes flores y bebidas, aunque vengas y me llores, tienes la fuerza y te perdones. Aunque vengas de rodillas, tienes la fuerza y te dedico esta lanchera por hacer el último adiós. Aunque vengas de rodillas, tienes flores y bebidas. ¿Qué? ¡No!